Tenemos contacto ni más ni menos que con el doctor Martín Almada. Este sí que es un verdadero héroe latinoamericano, paraguayo, un queridísimo amigo para mí, que nos va a contar de vivencia personal qué significó y qué significa Oviedo para el Paraguay. Martín, un gran abrazo desde Mendoza, Julio Rudman, Natalia Brite y Santiago Jiménez. ¡Qué alegría, qué honor hablar con ustedes! Bueno, no, el olor es nuestro, pero por supuesto que es nuestro, una gran alegría. ¿Qué significa la muerte de Oviedo para el Paraguay? Bueno, primeramente yo quisiera contarle a ustedes, ¿verdad? que Lino Oviedo hizo su curso de especialización militar en Alemania. Y allí se puso en contacto con la historia militar de ese país. Y Lino Oviedo se identificó con la vida y con la obra de Hitler, ¿puedes imaginarte? Sí, sacó ahí un par de ideas. Y regresó al país y continuó silenciosamente a profundizar los temas referidos a los problemas de estrategia militar inspirado a los militares nazis, ¿verdad? El arte de conducir, la guerra, pero tenía que ser silenciosamente porque tenía miedo de otro nazi que era Stroner. Claro. En ese tiempo, en ese tiempo, Lino César Oviedo era, estaba bajo la protección del general Andrés Rodríguez, que es el consuelo de Stroner, que llegó a ser presidente, ¿verdad? Claro. Y entonces, bajo la protección de Rodríguez, la DEA ya le seguía los pasos en actividades no santas en materia de tráfico de drogas. Oviedo nunca cuestionó al gobierno de Stroner. Al contrario, lo apoyaba y participaban en todas las represiones en Paraguay. Acá hay un mensaje que dice, discúlpenme, pero la desaparición de Oviedo es un bien para la humanidad. Nos lo dice Rubén, un oyente. Sí, me parece que la desaparición de Oviedo es un bien para la humanidad. Realmente, ¿verdad? Oviedo, siguiendo su historia, se creyó haber superado a Ítel y a Stroner, porque solamente ellos siguieron la estrategia militar, y él se creyó exitoso en la estrategia política, económica, social, hábil, sagaz y conducente al éxito. ¿Eso explica, Martín, que haya tenido tanto predicamento entre un sector de la población paraguaya? Sí, lo que pasa es que la población nuestra aquí, el 50% es una población analfabeta, ¿verdad? Y de Ítel tomó su estrategia comunicacional. Era un actor dramático, un comediante barato, gesto y discurso que lograba arrastrar a esta pobre gente, analfabeta, ¿verdad? Por ejemplo, durante su campaña anunció que sería el próximo dictador para perseguir a los corruptos. Y prometió siete mujeres a todos los paraguayos. ¿Siete mujeres a todos los paraguayos? Los paraguayos, sí. ¿Y estas frases como, por ejemplo, prometer ser el dictador, no le resultaban de alguna manera en bajar su popularidad, si se puede decir de alguna manera? La población, lo que pasa es que aquí, aquí, ¿verdad?, la segunda piel del paraguayo es el miedo. En la prensa, ustedes dicen que en Paraguay hubo una dictadura de 35 años, fue de 60 años. Esto fue aplastado, ¿verdad? Aquí hay una conciencia crítica muy limitada. Entonces, la población analfabeta goza cuando habla el candidato a dictador. ¿Tenía posibilidades para estas próximas elecciones? Yo no creo que no. Según la estadística decía que él tenía 7%. Bien, no se traducía ahí entonces. En la intención de voto, ¿verdad? Es tanto famoso porque lo aprestó a Stroner, con una granada de bomba a la mano. Sí, lo contábamos y no sabíamos si era verdad o era parte de la leyenda. Parece que es parte de la leyenda. Y a partir de entonces, él se consideró el padre de la democracia. Claro. Pero cada año, ¿verdad?, se rendía homenaje y nunca le rendíamos homenaje a los militares nosotros, ¿verdad? Y, ¿por qué no hemos rendido homenaje a los militares? Porque nos hace recordar, ustedes tuvieron la noche de los lápices, la noche de las corbatas, ¿verdad? Sí. Nosotros tuvimos la noche de los escribanos. Y esa noche Oviedo le sacó la casa, una mansión a un socio suyo, atracaron los bancos, tomaron la televisión, se transfirieron entre ellos. Fue una noche de saqueo. Saqueo, llamamos nosotros la noche de los escribanos. Porque, a la puerta, a punta de pistola, los escribanos hacían las actas, hacían firmar a la gente, ¿verdad? Amazó una fabulosa fortuna en forma misteriosa. Fue un verdadero mago de la economía, ¿verdad? ¿Vos crees que fue un accidente? Digo, se nos está... Yo pienso que fue un accidente, ¿verdad? Sí. Fue un accidente, aquí están declarando los parientes del militar que le condujo, el piloto, ¿verdad? Sí. El piloto se negó, él insistió, él ordenó, porque había una lluvia, había una tormenta que se avecinaba. A pesar de ello, subió un avión pequeño, ¿verdad? La verdad que se nos va el tiempo y las ganas, pero no se nos van las ganas de hablar contigo, Martín. Así que seguramente vamos a seguir la evolución del proceso político, social y económico y también cultural de Paraguay. Así que te vamos a volver a llamar. Sí, porque este año se renueva en la institucionalidad, de alguna manera en Paraguay, y hay que seguir este proceso. Sí, y queremos un análisis profundo y de alguien que está bien consustanciado con el tema. Sí, efectivamente, Oviedo, antes de llevar al país a otra catástrofe, sufrió el accidente justo en la fecha del golpe militar que dio contra el trastorno el 3 de febrero. Exacto. Con incidencia, que ironía el destino, ¿verdad? Así es, así es. Te mandamos un gran abrazo y seguramente muy pronto vamos a volver a comunicarnos con vos, pero como siempre es un honor para todos nosotros y particularmente para mí un gusto escucharte. Gracias, Julio. Un gran abrazo.